Hola que tal amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en mi huerto, hemos venido a hacer un arreglo de las plantas, a poner en orden, a poner el abono. Mi esposo le está haciendo unas callecitas para el jardín, para poner en orden todas las plantitas. Como muchos de mis seguidores, suscriptores, me han preguntado de dónde soy. Yo soy de Orellana, del Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana. Aquí tenemos en la Amazonía mucha flora y fauna, somos ricos en todo eso, en el ambiente mismo. Tenemos aire puro para respirar. Entonces les indico todas mis plantitas, pronto les vamos a subir los videos. Tenemos aquí unos para ordenar todas las plantas, bien bonito. Entonces sigan mis consejos que muchos me han preguntado, del abono, de la hoja, del carbón. Entonces todo está en los videos y gracias por compartir, síganse suscribiendo. Gracias por apoyarme, de todo corazón les agradezco. Síganse suscribiendo y que Dios los bendiga, gracias. Gracias. Gracias.